Hola, ya estamos aquí. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer el último caso de la mañana, que es una mujer de 38 años con una sospecha, una tosclerosis, más que una sospecha, con una hipoacusia progresiva de loido izquierdo de 4 años de evolución. Y bueno, siempre veis la audiometría, que tiene una hipoacusia transmisiva moderada con un importante umbral diferencial auditivo pantonal y siempre, aunque haya una sospecha clínica muy clara, en todos los pacientes con sospecha de tosclerosis hacemos imagen de escáner. Entonces, ¿la imagen para qué vale? Pues por un lado, para tener una confirmación radiológica, que en este caso, pues existe un foco de otospongiosis, que es lo que mejor se ve en el escáner. Y por otro lado, pues para descartar problemas anatómicos, como puede ser un fácil en la ventana o fenómenos de terceras ventanas, como puede ser una distancia a un canal superior. ¿Qué pasa si el TAC es negativo? Pues la sospecha clínica seguiría siendo alta. Pero ya vas con pies de plomo, porque en más del 90% de los casos, el escáner es positivo para los focos, para poder ver los focos. Entonces es una prueba, la verdad, que aporta bastante. ¿Metemos el micro? Entonces, inicialmente, al igual que en la otra cirugía andeoral que hicimos de meningoplastia, infiltraré el conducto de la misma forma, y nos iremos al trago, infiltraré el trago y sacaré el pericondrio, que es el injerto que utilizamos para el cierre vestibular, para el sellado vestibular. Y como comentamos en sala esta mañana, la técnica que utilizamos habitualmente, pues si podemos, es una técnica parcial posterior, es decir, una estapectomía con una hemiplatinectomía posterior, sellado vestibular, y usaremos una prótesis de soft clip, que es una prótesis de la casa prim, de Curve, que luego os la muestro. Un poquito más hacia mí. Vale, y hacia abajo, porque si no le vamos a dar ángeles. Vale, yo creo que ahí, ahí perfecto. ¿Me bajáis la silla, porfa? Y darle un toque a la pantalla para que se quite los números. Dale a la pantallita para que se quite los números. Vale, ¿me ajas el rino? Déjame el aspirador. Vale, dame suero para lavar. Perfecto. Igual, limpiamos bien todo el conducto. Veis que hay una buena visión de la zona posterior, que es la que nos interesa. Déjame para infiltrar. En este caso, oído izquierdo. Pues el puntito de infiltración como a la una, más o menos. Siempre en las 12 lo consideramos la parte de arriba. Y aquí, pues un poquito antes de las 6. Déjame el aspirador. Como a las 5, más o menos. Una pinza. Una pinza. Vale, déjame para infiltrar. Aquí, como os digo, movemos un poquito. Que veamos como los vasos va clareando. Ahí está. Déjame un estilete. Déjame un momento el aspirador. Ponme otra empolla, porfa. Y ahora directamente vamos a infiltrar aquí el trago. Mismo pinchazo. Mismo pinchazo. Que habitualmente lo hacemos aquí detrás. Y en la zona de la incisión. Voy a poner un poquito más aquí. Que no ha difundido bien. Perfecto. Vale. Déjame una gasa para tapar el conducto. Con suero. Con suero. Bisturifrío. Entonces igual, hacemos la incisión un poquito por detrás del borde libre del trago. Ponme aquí el dedillo. Una pinza con dientes. ¿Me aspiras, porfa? Déjame la tijera. Áspirame aquí. Tijera disección. Vale. Roma cortante. Roma cortante. Vale. Déjame un momento una pinza sin dientes. Bisturifrío. Bisturifrío. Áspirame el anestésico, porfa. Ahí. Cortamos el pericondrio. ¿Me aspiras un poquito? Perfecto. Vale. Aquí tenemos ya el plano. Déjame la espátula plana. Déjame el bisturifrío. Igual con el bisturifrío. ¿Me aspiras aquí entre el cartilado y el pericondrio? Aquí. Perfecto. Apuramos todo lo posible. Vale. Y ahora... Ponlo, ponmelo ahí. Bueno, yo lo que hago siempre... Le busco una parte cuadradita... Y lo parto. Vale. Vale. Con esta parte... Sellaré... La parte vestibular. La secaremos un poquito como antes. Es un pelín grande. Y estos dos fragmentos... Los dejo... Por si... En algún momento... Pudiera tener un desgarro de la membrana. Como tengo injerto de sobra... Pues para poder repararlo... Ya está. Ahí estaría preparado para... Para secarlo. Déjame... Sutura. Vale. ¿Me aspiras, porfa? Aspiras sobre el algodón también. Ahí. Perfecto. Vale. Córtame. Un poquito más largos. Nada. Aquí normalmente... Pues con tres puntitos... Solo hemos tenido suficiente. Vale. Córtame. Por ahí. ¿Me aspiras aquí un segundo? Aquí. Ahí. Vale. Perfecto. Muy bien. Toma. Entonces ahora... Para la incisión... Del conducto... Del conducto... Déjame el... El... Rino. Déjame el aspirador de caja. Disturir de caja. Igual que en el caso de la timpana metal... De la... Perdón. De la miringoplastia andaural. Pues nos venimos aquí detrás... Unos 5 milímetros más o menos. Ahí ya... Vamos marcando... Vamos bajando... Y aquí llegamos casi hasta el ánulus. Hasta la parte de arriba... Hasta la parte de arriba... Justo por encima del martillo. Aquí probablemente nos queda alguna fibrita por cortar... Déjame una gasita... Con algo sin que nada. Yo ahora igual... Voy a meter el... El otoscopio... Y me decís... Cómo se ve. Vale. Bien. Prepárame trocitos más pequeños. Vale. Déjame el aspirador marrón. ¿Qué tal veis? ¿Qué tal veis con el otoscopio? Arriba. Que no pides el algodón te decimos... Porque refleja mucho la luz. Vale. Bien. Se ve bien, ¿eh? Vale. Pues nada. Levantamos la parte de arriba. Nos vamos a la parte de abajo. Como os dije... Aspirador. Delante. O sea, bisturí de caja delante... Y aspiramos detrás. Y muy importante siempre... Hacerlo a plano. Es decir, igual que vamos bajándolo de arriba... Vamos bajándolo de abajo. Si no, se nos puede romper. Y tener en cuenta que el ánulus en la parte de abajo... Es más medial que el ánulus en la parte de arriba. O sea, que tenemos que ir bajando la piel. Vale. Ahí ya tenemos la mucosa. Entonces vamos a bajar toda esta piel para abajo. Déjame el rosen. De aquí en este punto vamos a entrar en la caja. La cuerda aquí. Déjame una espátula plana. Igual que decimos antes. El ánulus en la parte de abajo. Lo vamos a levantar con la espátula plana. Para que se nos quede levantado. Ahí veis el promontor y la membrana de la ventana redonda. Déjame el rosen. Y aquí una tijerita primero. Aquí tengo que desarrollar un peli más el colgajo. Porque si no me va a quedar parcialmente abierto y limitado el acceso a la caja. Vale. Déjame el rosen. Vale. Bueno, tenemos una exposición parcial. Entonces lo primero que hacemos. Déjame el punzón. Voy a tocar el martillo. Y veremos probablemente que se ve el martillo y el yunque. Se mueven. ¿Veis? Pero no se mueve el estribo. Entonces luego ver justo aquí por delante del yunque. Yo estoy viendo el foco. Que suele ser un hueso de una densidad o de un color un poquito diferente y más vascularizado. Luego a ver si lo vemos mejor. Entonces, llegados a este punto, tengo que hacer un poco de escotadura. Porque la cuerda... Porque la prótesis con la que trabajamos... Bueno, tengo visión limitada y la prótesis con la que trabajamos... No, déjame un rosen. Necesita espacio atrás. Entonces... Voy a sacar la cuerda. Déjame el punzón. Y con la cuerda, que a veces, bueno, pues con esta maniobra se puede romper. La desplazamos hacia delante y hacia abajo. Déjame una tijera. Déjame el punzón. Hay que moverla un poquito más porque si no la vamos a tener en el campo todo el rato. Vale, a ver ahí. La cuerda da de sí, ¿eh? Déjame un momento un rino. La parte de la escotadura la hago... Bueno, que si queréis se puede hacer con microfresa. Pero bueno, no hay ningún inconveniente tampoco en hacerlo con una cuchara. Ahí se ve la platina, se ve parte del facial. Déjame la cuchara. Con la cuchara siempre es importante tener un buen control de ella, ¿no? Hacer movimientos muy bruscos. Vale, déjame la cuchara. Entonces con eso hemos ganado bastante espacio. Limpia aquí. Déjame la cuchara. Vale, hay que ver mejor. Hay que ver la platina. Aparte de ver un poquito el facial, hay que ver la platina posterior en todo su trayecto. Aspirador blanco. Vale, toma, déjame la cuchara. ¿Veis que ya se empieza a ver el tendón? Vale, dame el aspirador blanco. Y ya vamos a cambiar al marrón. Y vamos a volver a poner el otoscopio. Entonces esta cirugía es muy reglada con las inmensas modificaciones que hay, pero es muy reglada. Entonces ahora vamos a ir a realizar la desarticulación incudostapedial. Déjame un momentito una espátula codada. Tengo aquí un poquito de hueso que voy a quitar. Déjame el estilete. El estilete medio. Luego la cuerda, pues eso, la podemos poner por donde queramos. Entonces, cuando no veamos la lenticular, esta es una maniobra, un movimiento muy suave, que te permite ver dónde está. Entonces la unión está aquí. Ahora vamos a desarticular con cuidado. Y ahora con un instrumento tocamos el martillo. Vemos que martillo y yunque se mueven perfectamente. Y el estribo, hay que tener mucho cuidado con las movilizaciones del estribo. Pero, mira, la supraestructura puede parecer que tiene movilidad, pero estoy viendo la platina y no hay movilidad de la platina. Y el foco es esto que veis aquí, un hueso un poquito más amarillento con un aumento de la vascularización. No sé si se ve o no se ve. Eso ya es mucho... No, no se ve. No se ve, ¿no? Vale. Bueno, pues me tenéis que creer que se ve el foco. Déjame la tijera. Entonces ahora voy a cortar el tendón. Y voy a cortar la crura posterior. Dejame un momento una cuchara. Aumento un poquito la escotadura porque me choca el instrumento aquí. Y voy a cortar la crura posterior. Vale, déjame un momentito la cuchara. Bueno, espérate porque yo creo que... Dame un momento un Rosen. Bueno, déjame la tijera. Vale, cortamos la crura y con el Rosen, habitualmente un instrumento curvado que puedas tocar directamente la crura anterior. Déjame el Rosen. Pues lo usamos la superestructura hacia el promontorio. Vale, déjame la pinza de caja. Muy bien. Déjame un trocito muy chiquitito, muy chiquitito de gasa. ¿Eh? Con suero. Vale, entonces veis que queda un trocito de crura posterior. Siempre el corte de la crura, más pequeña, a la mitad que esta, lo hago cerca de la cabeza del estribo. ¿Para qué? Para que en el caso que tengamos una... Pues con este... Con esta maniobra se nos quede una platina flotante. Pues en el caso que la tengamos que sacar, poder sacarlo y poder tirar de ahí de la crura. Entonces, antes de abrir, yo lo que hago es... Voy a quitar aumento. Voy a limpiar el mucoperiosteo de la platina. Porque suele tener algún pequeño vasito que puede sangrar. Entonces déjame un punzón. Con una gasita, la llevo hasta la parte de la platina. Y lógicamente con unos movimientos muy suaves, la limpio. Déjame una pinza. Esto lo podéis hacer siempre que, por ejemplo, tengáis un sangrado. Esta pinza no cierra bien. A ver. No cierra bien esta pinza. O sea, que te den otra pinza, ¿vale? Déjame un momento un ganchito para atrás. Y luego usaré un 4,5. Sí. 0,6, 4,5. Vale, pues vamos a dejar el punzón. ¿Cómo tenemos el injerto? ¿Seco ya? Vale. Pues mira, vamos a abrir. Entonces aquí en la parte media de la platina... ¿Hacemos un agujerito? Vale. Vale, déjame un gancho para atrás. Déjame una paleta. Sí. Y ahora con la paleta... Déjame el gancho. La paleta es un poquito grande todavía. Con la paleta terminamos de quitar toda esta parte de la hemiplatinectomía posterior. Déjame la paleta. Ahora sí. ¿Veis que ahora el aspirador lo tengo aquí, fuera? Lo tengo separado. Déjame la pinza de caja. Espera. Espera. Un segundito. Un segundito. Cogemos el trocito. A veces si se te queda en el seno timpánico, pues nada, ahí se quedó y ya está. Entonces ahora vamos a poner el injerto. Para poner el injerto recomiendo poner poco aumento y devolver la cuerda a su sitio. Así se nos va a acoplar mejor. Déjame el injerto. Nada, nada, bien. Es simplemente la barriguita. Me gusta que quede hacia... Déjame el punzón. La insinuamos en la zona inferior. Y ahora la tenemos que subir y montar. Sobre el facial. Vamos un ganchito para atrás. Se nos ha quedado ahí la crura. Déjame una pinza. El ganchito para atrás. Prefiero quitarlo porque tiene tendencia como a meterse dentro. Entonces si veo que no la puedo sacar... Déjame la pinza. Ya está. Vale, déjame el ganchito para atrás. Punzón. Punzón. Lo que hago es que con el punzón lo bajo para ver que cuando yo lo vaya a poner no me quede ninguna zona desprotegida. Vale, pues venga. Vamos a poner la prótesis. Entonces lo que os decía antes, la podemos poner a la primera o a veces cuesta un poquito. Échale un poco de agua si quieres. Y ahora mirad, voy a poner poco aumento y os enseño cómo es la prótesis. ¿La veis? Espera. Tiene un vástago. Que ese vástago va en la fosa bar. Luego tiene un clip. Déjame un punzón, un rosen o lo que sea. Tiene un cierre en clip. Que el yunque va aquí. Y luego la empujaré de aquí atrás. Entonces veis que adelante y atrás es bastante larga. Toma, mira, cógela y me la vuelves a dar ahora. Se ha visto muy bien, ¿eh? Perfecto. Vale, déjame un momentito la prótesis. Vale, déjame un momento un ganchito. Hay que bajarla un poquito. Y cuando tengamos en línea. Dejame un poco, es una forma de Chapel. No vive bien. Y después de ir. Sí. Tiene un poco de agua. Pero está en línea. Hay que bajarla y dicen. Me danten Pourquoi? Oye que también viene. Y aquí va a la mano. Y aquí va a ti darle a la canción. Y aquí va a despairing la mano. a veces veis pues eso se tiende como a ir para atrás vamos a reorientarla un poquito vamos a reorientar vale, la voy a subir un pelín para arriba porque yo creo que la rama larga del yunke es un poco gruesa en la parte más inferior voy a intentar ponerla un poco más más arriba ya está entonces veis que cuando hace el clip pues ya queda que tú sabes que eso ya no se mueve y bueno, ha quedado perfecto déjame un momentito el el ganchito no, el punzón entonces ahora ya la reposición del colgajo vale, perfecto la reposición del colgajo es exactamente igual déjame el rinoscopio que antes entonces aquí lo único que tenemos que comprobar déjame la pinza déjame la espátula plana pues es que no haya ningún desgarro que no lo hay vale, si tenéis alguna pregunta alguna duda es el momento y os vais a comer déjame el aspirador hay una pregunta vale hola, buenas me llamo Leonor vengo del Miguel Servete Zaragoza quería preguntarte si en la estapedectomía siempre colocáis injertos sobre la ventana y si hay algún caso en el que no lo hagáis en estapedectomía siempre siempre, siempre, siempre se debe hacer un sellado vestibular yo, vamos hay escuelas que no lo hacen yo, por eso no, no nosotros lo hacemos siempre siempre, siempre o sea, dejar el vestíbulo a su libre albedrío puedes tener un problema una fístula perilinfática más riesgo de hipoacusia neurosensorial la gente que no lo cierra dice que no lo tiene pero vamos quizás sea también por escuela pero yo me da pánico dejar un un vestíbulo abierto a ver, una estapedotomía que puedes hacer a lo mejor en el caso de una ventana oval estrecha pues ahí no pero en esta estapedectomía siempre, siempre, siempre no cuesta nada además y lo único que puedes tener son problemas si no lo haces gracias vale Gasita Hola, perdón yo soy Edad García que vengo de la C y nada, era preguntarte una vez que pones el injerto de pericón en la ventana ¿cómo te ubicas con la prótesis? ¿se ve por transparencia? ¿o cómo notas la ventana? sí, habitualmente nosotros como hacemos en mi platinectomía posterior siempre sueles tener el relieve de la pirámide como referencia pero sí, normalmente cuando tú has abierto pues tienes que haber hecho una apertura sin sangre es decir pues como lo que habéis visto hoy una apertura limpia entonces a través del injerto el pericón es un injerto muy finito normalmente ves la ves la la zona donde tienes que poner la prótesis ves el vestíbulo abierto pero por ejemplo un truco si en ese si yo que sé el injerto sale más grueso de lo normal no veis bien que con un instrumento como he hecho yo bajáis vais bajando despacito tiene que estar el injerto un poco húmedo porque si no, no baja y lo bajáis, lo bajáis, lo bajáis y hay una zona donde se deprime entonces esa zona es la es el vestíbulo pero claro, hay que tener mucho cuidado a ver dónde la metes porque puedes haber dejado bueno, se ha quedado un poco mal pero puedes dejarlo puedes meterlo contra la zona anterior de la platina y hundir lo que queda de platina pero bueno en general se suele ver bien a través del pericondrio vale, muchas gracias gracias